Pasamos con más de las informaciones y a continuación amigos televidentes los dejamos con las reacciones del sectores nacionales ante esta multitudinaria celebración del 39 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista. Miles de nicaragüenses han celebrado junto a su comandante el presidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo el 39 aniversario de la revolución popular sandinista. Diferentes sectores destacaron el noble espíritu de este pueblo heroico luchador revolucionario que ha trabajado para restaurar la seguridad la paz y la vida en una sola voz y con un solo corazón. Todos, absolutamente todos, sin excepción debemos de tratar de contribuir a la paz de todos los nicaragüenses. Eso es nuestro mensaje a todos nuestros pueblos en esta fecha tan importante para la historia de esta Nicaragua que todos amamos. Está Nicaragua bendita y siempre libre, fortalece cada día ese espíritu cristiano, socialista y solidario y hoy lo demostró una vez más. Y es este pueblo amante de la paz, de los trabajos, de la tranquilidad y respaldando al frente del sandinista asumiendo el reto de seguir continuando la paz en Nicaragua. El comandante clama por la paz, está diciéndole a los sandinistas que tomemos medidas de seguridad porque viene una remetida ante la derrota permanente que le hemos dado. Y que necesariamente se requiere otros interlocutores para un diálogo porque ya quedó demostrado que los sacerdotes están del lado de los que quieren la destino del país. Hay que escuchar bien la voluntad de paz, la voluntad de diálogo que tiene Nicaragua. Yo creo que el presidente de la república ha sido muy claro, hay que destruir un espacio, hay que construir, hay que construir este país. Lo más claro que dijo el comandante fue que los bispos eran golpistas y lo más claro que dijo es que tenían que rectificar, queriendo decir que si tienen que rectificar, si tienen que rectificar. Este es el respaldo que siempre tuvo el comandante. Lo que pasa es que como dijimos desde un inicio, un grupo minúsculo que trató de manipular a las grandes mayorías, pero son personas que se arrepienten de su pasado, como dijimos, que ahora se rasgan las vestiduras. Y ellos trataron de darnos un golpe de estado, pero gracias a Dios y por la experiencia que nosotros hemos vivido como país, porque esto ya se dio en Venezuela, se ha dado en otros países, no caímos en la trampa y hoy se demostró que hemos vencido. Por eso hemos dicho hoy y lo hemos confirmado que Daniel no se va, Daniel se queda con nosotros. El 19 de julio del 79 triunfamos contra la dictadura somocista y el 19 de julio del 2018 triunfamos contra el terrorismo golpista de la derecha y vamos a seguir adelante fortaleciéndonos cada vez más. Lo que hicieron con esto fue hacer que estuviéramos preparados para esta nueva modalidad de agresión del imperialismo. Así que ahora estamos mucho más fuertes y vamos a seguir fortaleciendo. ¿Cómo se lee esta multitud? Solo de Malagua, al menos acá. Eso es, o sea, la lucha fortalece. Mientras más dura es la lucha, más se fortalece el pueblo, más se fortalece la militancia. Este pueblo valiente y luchador, lleno de fe, está convencido que este modelo de gobierno ha contribuido al desarrollo y progreso del país. Con información de Nesme Rodríguez, Jared Clarsenteno, Multinoticias. El pueblo está con él, Daniel, Daniel, el pueblo está con él.